... Pepe Cervantes, buen amigo, Vidal, buen amigo, bien llegados, miembros... ...tenéis unas instalaciones muy bonitas, muy luminosas, muy agradables... ...acogedoras, eso lo conseguiremos ya después... ...manífico para trabajar, trabajar en un ámbito como este es mucho más agradable... ...que voy a contarle yo a estos chicos de la radio y de cosas de medios, sobre todo a uno de ellos... ...no demasiado... ...nos traen otros menesteres, maestra, aquí en nuestra radio... ...esto que sonaba cuando empezaba este tiempo, este pedacito de radio... ...este rinconcito al que le invitamos a compartir... ...vamos a retomarlo, vuelve a colocarnos ese comienzo de algo que les pone los vellos de punta al señor Vidal... ...que le sigue poniendo los vellos de punta, sí... ...la verdad es que un tango, un tango es mucho, ¿eh? ...esa pieza en sí... ...es el pulso... ...el pulso de una ciudad... ...en buena medida, no el único... ...pero el pulso de una ciudad y de un entorno entero, de una afición... ...durante mucho tiempo y eso es... ...eso es importante... ...yo agradezco a... ...en cierta medida a la broma o la idea de Eduardo Alonso... ...antiguo amigo y compañero también... ...que allá no teníamos ninguna música para poder poner de esto que les traemos... ...de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de orquestas y vamos a hablar de orquestas de pulso y púa... ...vamos a hablar de lo que son, de cómo se crean, de dónde vienen y a dónde han ido y qué es lo que quieren... ...entonces partiendo de esa orquesta de pulso y púa de la que no teníamos son sonido... ...pues nuestro técnico ha decidido rescatar qué mejor que un tango... ...y ese comienzo, esa introducción de ese tango donde el pulso y la púa son protagonistas totales. Bien, ahí hemos estado. Bien, como hemos venido a hablar de nuestro libro... ...vamos a hablar de nuestro libro. Una orquesta, a ver, Cádiz tiene una orquesta de pulso y púa. Sí, ahora se llaman de otra manera. ¿Lo sabían ustedes, señor? ¿Cómo se llaman ahora? Ahora se llaman orquestas... ...ahora se llaman grupos de guitarras e instrumentos de plectro. Qué complicados, ¿no? Sí. ¿No son las rondallas de toda la vida? No. A ver, ¿qué diferencia hay? Simplemente, un apunte, el plectro no es más que el nombre, el latín de la simple púa. Pero, en fin, parece que gusta más eso en el ámbito nacional de España. Lo del plectro. Sí, el plectro, es la púa. La púa. Que en Nilo Tempor, en época de los romanos, pues sería una concha de la playa, luego han sido de madera, se han hecho de vidrio, se han hecho de caray, y bueno, pues cualquier cosa de esas es un plectro, una púa. Un plectro. Que sirve para poder atacar las cuerdas y hacerlas sonar. Que antes o después naciera una orquesta de pulso y púa en Cádiz. Ya casi es tarde, ¿no? Debería haber nacido, incluso antes. ¿Dónde estabais metidos? Con esa tradición, sobre todo, y eso que decía Pepe, de que ese sonido de ese tango es parte del sonido y del latido de una ciudad durante la mitad de su historia. Pero no solamente eso. Viene de mucha gente que estamos en el carnaval. Por cierto, vivir el tango tocándolo también tiene su sentido y su emoción. Pero también estamos muchos compañeros que, además en el carnaval hemos estado en Tunas, representantes aquí, ambos dos hemos pasado por ahí. Entonces, estamos hablando de muchos compañeros que han vivido la música del plectro desde diferentes puntos de vista. Y efectivamente, visto así, con la tradición que tenemos en Cádiz, parece tarde, pero nunca es tarde. Sí, la dicha que seguro que lo va a hacer es buena. Sí. Una orquesta, ¿qué hace? Hay que decirle a los gaditanos, a través de Punto Radio, que Cádiz, a nivel no solamente Bahía de Cádiz, sino a nivel de toda la provincia, me atrevo a decir, cuenta desde marzo del año pasado con una orquesta, vamos a seguir llamándole de Pulsiu Pua para que todos nos entendamos. Para que lo entendamos, mejor estoy de acuerdo. Que, bueno, pues interpreta música que es coherente con este nombre, ¿no? Y que es una orquesta que se ha formado a través de Internet. Nos comunicamos por Internet, ensayamos con partituras y con ficheros que nos llegan a través de Internet. Nosotros ensayamos en nuestras casas. Y luego, un día a la semana, nos ponemos en común todos en un local que nos ha cedido a Fanas, en el puerto de Santa María, y ahí nos juntamos todos, que venimos, vamos hasta el puerto desde Cádiz, desde Puerto Real, desde San Fernando, desde Jerez, desde Algeciras. Y un compañero viene a ensayar desde Algeciras, aunque son de Sanlúcar de Barrameda, pero vienen desde Algeciras. Esa es la idea, dar a conocer que existe desde hace un año, un poco más, esa orquesta, y que tenemos proyectos muy interesantes para hacer llegar a los gaditanos en general, de cualquiera de las localidades de esta provincia. Y para llevar Cádiz a otros puntos del planeta. Así es. Empezando por su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Plectrum gaditanum, ya que estamos en latín. Plectrum gaditanum, está muy bien. Púa gaditana. Sí, sí, la púa, aquí ya lo tenemos, más facilito. ¿Cómo nace la idea? Contadme. Supongo que nace de la inquietud de toda esa gente repartida por toda la geografía, que ha tenido que ver con el carnaval también en toda la geografía gaditana, y que tenía ganas de hacer algo concreto en torno a esto, ¿no? Sí, surge a raíz de algunos compañeros, como te dije, que no solamente habían estado en algunos coros, sino también en las tunas, y que seguían con esa inquietud musical, y que veían con un proyecto de futuro esta agrupación. Desde luego tenemos en Cádiz, tenemos muchas agrupaciones de pulso pequeñas, de otras características, muy buenas, por cierto, excelente. Pero esta idea, este proyecto no había existido, por lo menos en Andalucía Occidental. Un pequeño apunte, Vidal. Es más grande, es una orquesta, estamos hablando entonces de más grande, ¿de qué cantidades? Antes de seguir por ahí, me gustaría decir que la procedencia de los componentes de esta orquesta nueva que hemos formado, vienen de las tunas universitarias, del mundo del carnaval, cómo no, y también de la... La música clásica, algunos compañeros. Sí, de gente formada en el conservatorio. Esos son los tres grandes grupos que se acumulan para formar... En un mismo objetivo. Y luego, pues, como andamos diciendo, por difusión, por amistad, por conocimientos y por los diferentes mundos, pues sigue sumando gente porque es un grupo abierto. Seguimos abiertos a todos aquellos amigos, compañeros, conocidos o no conocidos, ahora ya lo serán, que tengan afición por la guitarra, fundamentalmente clásica, y la púa. ¿Cuántos sois ahora? Treinta y dos, según el último recuento llevado al cabo. Porque esto va sumándose, ¿no? Sí, sí, afortunadamente, sí. Treinta y dos y de ellos tres damas, ¿eh? Tenemos tres compañeras, una tocando el laúd y dos tocando la guitarra, sí. O sea, que esto está abierto, evidentemente, como Internet es vuestro punto de contacto y de referencia, supongo que todo aquel que tiene interés lo que hace es acudir a vosotros, entrar en vuestro espacio como un internauta más y ofrecer sus ganas de formar parte de todo esto. Sí, porque podríamos decirle que directamente se acercaran hasta el local de ensayo, solemos hacerlo martes o miércoles, pero es un lugar que el acceso es un poco complicado cuando no se sabe. Entonces, el punto de conexión con nosotros se puede hacer a través de Internet, ¿eh? Vidal, que es más útil. O sea, que poniendo Plectrum Galgaditano. Pasa a tener fundamentalmente un espacio en Matespace. Tenemos ya abierto, que ese es abierto y libre para ponerse en contacto con nosotros. Aparte, tenemos nuestro foro cerrado, que por supuesto será abierto a todo aquel que quiera entrar. El que acabe formando parte del grupo. Google, sí. Entonces, a partir de ahí nos estamos comunicando, nos están mandando las partituras, nos mandan los trabajitos y allí cada uno en casa hasta que nos ponemos en común, como dice Pepe, una vez a la semana. Contadnos una cosa y contadle a la audiencia una cosita. ¿Qué toca y qué escucha uno cuando va a disfrutar de un concierto de una orquesta de pulso y púa? ¿O qué puede escuchar? Hay una idea, hay si no... Porque seguro que habrá algunas más clásicas ideas de lo que se toca y luego habrá otras ideas que tendréis vosotros en la manga. Quizá haya una idea un poco difusa o dispersa de qué música es la que, bueno, pues interpreta ese tipo de grupos. Naturalmente, el pasodoble español no nos lo va a quitar nadie. Ni ganas. Eso. Ni ganas, hombre. Con lo bonito que es bailar un pasodoble. Tenemos ya para montar tangos gaditanos de los clásicos, de los antiguos, de los que a todo el mundo le gusta y no levantan pollitas a nadie, porque sea de fulanito, menganito. De los que van a hacer mover los pies con ganas de moverse, pero sin llegar al cerebro, solamente nos quedan en el corazón. Música de Bach, música de Beethoven, música de Mozart, temas populares, temas contemporáneos. Ahora cuando hemos estado en Valladolid hemos escuchado un concierto de temas contemporáneos con un gusto, con una clase. Me preguntaba alguien el otro día, y a la gente del pueblo, a la gente de la calle, al ciudadano le interesa esto.